Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a por él El mundo al revés Como ayer El solomente me dan ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que sí yo compartimos La cara de rumbiar Era noche que nunca terminara Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos En casualidad que nos diéramos de la misma disco Aprovechemos que nos dimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena Sirena Precisamente en Cartagena Déjame revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo influya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos Más casualidad que nos viéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Más casualidad que nos viéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Let's go PlayNurB cs H En P E T Hi You Who You 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 And